Buenas tardes, ¿cómo les va? Me tocó el reto de hablarles después del almuerzo, en la última tarde. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por conectarnos con lo que les voy a contar. Hay dos cosas. Lo primero es que me encanta poderles hablar del trabajo que hemos hecho con Shopper, que es una de las áreas de interés principales de la compañía en la que trabajo y sobre la cual hemos venido investigando fuertemente en los dos últimos años con mucha satisfacción para nosotros y para nuestros clientes. Entonces, me encanta poder hablarles de este tema. Y segundo, voy a ir muy rápido porque es en general una presentación muy larga. Voy a tratarla de hacer lo más concreta y clara posible. Si tuvieran alguna pregunta, si es urgente, arzan la mano y trato de contestárselas para que no perdamos el ritmo de la presentación. Dentro de todo el entendimiento del comprador que hemos hecho en la compañía, particularmente nos interesamos por tratar de entender cuál es el rol del precio en el proceso de decisión de compra. Y sobre eso es sobre lo que les voy a hablar particularmente hoy. Todos, estoy segura que estamos de acuerdo en que el precio es un tema fundamental, es un tema que ha sido discutido ampliamente y es un tema muy importante para las personas de mercadeo entender cómo manejarlo. Vamos a hablar particularmente de cómo manejarlo en el punto de venta. Nosotros, para poderlo entender, justamente hicimos eso. Nos fuimos directamente al punto de venta. Les voy a contar cómo lo hicimos. Nosotros lo que hemos tratado de entender es cómo se comporta el shopper frente a la góndola, estando parado frente a la góndola en el punto de venta. Y lo que hemos hecho es entender eso a través de la herramienta de light tracking, es la metodología que hemos venido usando y la herramienta que nos ha permitido entender, ver más allá de lo que racionalmente el comprador expresa, cómo es realmente el comportamiento que tiene en el punto de venta. Una de las grandes ganancias de light tracking en nuestro concepto, pues es uno, que no es una herramienta intrusiva y dos, que nos permite ver cómo se comporta, nos da la evidencia para ver efectivamente qué es lo que hace el comprador mientras está haciendo sus compras. Nuestra principal conclusión con todo este tema del entendimiento del shopper es que hay diferentes tipos de compradores. Y eso fue lo que hicimos, entender las diferentes formas en que compra cada uno de ellos y más allá de cómo compra, también entender entonces cuál es el rol que el precio juega para cada uno de esos diferentes tipos de shopper en su proceso de compra. Estos son los seis tipos de shopper que nosotros identificamos en el mercado colombiano. Es, digamos, la segmentación básica de shopper que nosotros identificamos. Encontramos unos shoppers fieles, unos shoppers cazadores de precios, unos shoppers maximizadores, unos shoppers exploradores, unos shoppers complacientes y unos shoppers indiferentes. Lo que les voy a mostrar ahorita es como una descripción muy breve de cada uno de estos tipos de shoppers y a la vez haciendo énfasis en lo que nos ocupa hoy, que es entender qué rol juega el precio en el proceso de compra de cada uno de ellos. Hablemos entonces de los fieles a ciegas. Como su nombre lo indica, pues son personas, son compradores que saben lo que quieren, no consideran la posibilidad de cambiarlo, están casados con una marca en particular y tienen claro, entre otras cosas, cuál es el precio que normalmente pagan por ello. Entonces, realmente lo que estos compradores hacen cuando llegan al punto de venta es un proceso de verificación del precio. Ellos no tienen claro cuánto vale y no van a entrar a comparar nada, simplemente verifican el precio. Les voy a mostrar en algunos casos un par de videos solamente porque el tiempo no me va a permitir más, pero parte justamente de la riqueza, de la metodología del eye tracking es poder ver la evidencia de que eso efectivamente es así. Entonces, veamos este video corto que muestra cómo se comporta un shopper fiel frente a la góndola en relación con el precio. Sal. Bueno, ahí lo vieron, efectivamente él llega frente a la góndola, en este caso de sal, verifica su precio, que es la marca que siempre compra, lo toma y se va. Veamos el caso de los shoppers maximizadores. Los shoppers maximizadores son shoppers que están mucho más involucrados con la compra, que realmente se preocupan por buscar la mejor relación precio-calidad, características de la marca en cada uno de los productos que compran o en los productos que compran de cierta categoría en particular y efectivamente hacen un proceso muchísimo más exhaustivo de evaluación del precio. Son shoppers que se preocupan por comparar los precios entre las marcas que tienen disponibles. Ahí ven algunos datos en todas estas diapositivas, no voy a hablar de todos, pero los pueden ir viendo ustedes de cuánto se demora el proceso de evaluación del precio en cada uno de estos tipos de compradores, particularmente en el caso del mercado colombiano. Y acá vemos, por ejemplo, que ellos invierten alrededor de seis segundos en la evaluación del precio, mientras que los fieles a ciegas invertían un segundo en la evaluación del precio. Y también qué porcentaje de su proceso de compra, del tiempo que dura el proceso de compra, invierten los shoppers en ese tema relacionado con evaluar el precio. Hablando ahora del tercer tipo de shoppers, son los exploradores. Los exploradores les encanta conocer y ver todo, son shoppers que realmente están abiertos a mirar nuevas posibilidades, son los shoppers que les encanta probar los productos nuevos que salen en el mercado, que encuentran disponibles en el mercado, etc. Son shoppers que van a pasear. Les gusta hacer mercado, les gusta estar un tiempo amplio frente a la góndola y disfrutan haciendo ese proceso de compra. Estos shoppers, en el caso de este tipo de shoppers, el 85% de ellos también hacen realmente en relación con el precio un proceso simplemente de verificación. Ellos tienen un presupuesto estimado en su cabeza, saben cuánto es el máximo que van a pagar y no entran a hacer ese proceso de comparación, simplemente verifican y escogen el producto que van a comprar. Están también los cazadores de precios, que se pueden imaginar fácilmente quiénes son, pues son los shoppers que efectivamente están muy inclinados por el precio, por las promociones. En el 100% de los casos, estos compradores lo que hacen es comparar los precios, el tiempo que gastan en su proceso de compra en relación con el precio es muy amplio, el 11% del tiempo lo destinan a evaluar el tema del precio y su foco principal son las promociones. Este video también lo vamos a ver como para que vean la diferencia entre dos tipos de shopper y cómo hacen el proceso de compra en relación con el precio. Esta es la que hubiera un día de la Zanica 13.390. Si llevan la segunda le salen 4.000 pesos. Las dos primeras le saldrían 18.390 pesos. Hay uno que tiene el 40% de descuento que es el suave. Esto le quedan 9.990.5 pesos. No sé que también se oye pero está preguntando que cuántos rollos son por este precio y entonces en este tengo 6 y en este tengo 4 y realmente está haciendo todo el cálculo mental de realmente cuánto le vale un rollo de papel higiénico en este caso. está la empresa en el caso de los complacientes los shoppers complacientes son shoppers que se inclinan por darle gusto a su familia quieren es cumplir los deseos de quienes los rodean particularmente de los niños los niños que van al supermercado con sus papás muchos de los shoppers que llevan a los niños al supermercado es porque son shoppers complacientes y están dispuestos a darles gusto en el proceso de compra. Este tipo de shoppers también el rol principal que juega el precio en su proceso de decisión de compra es de verificación ellos simplemente quieren darle gusto a los demás no les importa cuánto les vale ese darle gusto a su familia. Y finalmente están los shoppers indiferentes que son indiferentes no solamente en relación con el precio sino también en relación con las marcas muchas veces hasta se equivocan en el proceso de compra les da la misma comprar la margarina marca A que la margarina marca B y no hacen un proceso exhaustivo de verificación de precios. En el mercado colombiano en general con las categorías que nosotros estudiamos hicimos un estudio sindicado en el que incluimos más de 20 categorías esta fue la distribución de shoppers básica que encontramos encontramos que los shoppers fieles son aproximadamente el 38% que los cazadores de precios son el 18% los maximizadores el 16% los exploradores el 15% los complacientes el 8% y los indiferentes el 5% y si ustedes van asociando eso con lo que les hablé ahorita de que cada uno hacía una función específica en relación con el precio lo que terminamos encontrando es algo como esto que una tercera parte de los shoppers donde están prácticamente o principalmente exploradores fieles y complacientes lo que hacen es verificar el precio en el punto de venta ellos ya tienen una idea de cuánto vale el producto que van a comprar y lo que hacen es verificar en el punto de venta si ese precio en verdad es el que ellos pensaban que debía ser el 36% que son principalmente los cazadores de precios y los maximizadores efectivamente destinan un tiempo amplio de su compra a hacer comparación de precios y con base en esa comparación escogen lo más barato generalmente y el 37% no ven los precios ahí están los fieles a ciegas los indiferentes y los complacientes y eso nos lleva entonces a concluir que solamente uno de cada tres shoppers incluye el precio de forma central en su árbol de decisión creo que eso es bastante diferente a lo que uno encuentra de manera reportada cuando le pregunta a alguien qué tan importante es para usted el precio en su proceso de compra en general la gente tiende a manifestar racionalmente que el precio es muy importante en el proceso de compra aquí lo que encontramos es que efectivamente cuando estoy parado frente a la góndola solamente uno de cada tres shoppers incluye el precio de manera central en su árbol de decisión entonces pues esto nos lleva a pensar que el precio no entra tan generalizadamente como todos creíamos en el proceso de decisión de compra sin embargo eso no significa que el precio no entre de alguna manera relevante en el proceso de compra de las personas cuando se acercan a un punto de venta finalmente lo que la gente hace es que identifica una necesidad bien de compra o de reposición de productos para su casa tiene una idea estimada de cuál es el presupuesto que va a invertir en esa compra que va a realizar y finalmente escoge el establecimiento al que va a ir y ahí hay otra variable que es importante entonces tener en cuenta y es cuál es la imagen de precio que la gente tiene de los establecimientos que frecuenta para escoger cuál es el establecimiento la cadena el supermercado que va a visitar para hacer en general sus compras y ahí entonces también nos centramos en la nos pusimos en la tarea de tratar de entender cómo medir la imagen de precios de los establecimientos y qué tan importante es esa imagen de precios que yo tengo para escoger el punto de venta al que me voy a dirigir para hacerlo hicimos un estudio con varios miembros de la red de empresas de investigación de mercados independientes a la que pertenecemos que es la red IRIS donde están incluidos y esto les voy a mostrar algún dato también países como Chile y Perú que están por aquí acompañándonos y entendimos tratamos de entender que cómo medir esa imagen de precio de los establecimientos para hacerlo contemplamos cinco dimensiones diferentes se las voy a explicar cada una de ellas entonces le preguntamos a los compradores variables relacionadas con establecimientos en cada uno con lugares puntos de compra puntos de venta en cada uno de los países que están incluidos en el estudio y tratamos de entender cuál es la percepción del nivel de precios que manejan de la cadena qué tanto hay una percepción de confianza en relación con los precios que ofrece la cadena realmente el comprador siente que la cadena es justa que ofrece unos precios que sean justos qué percepción hay en relación con los descuentos que ofrecen ofrecen descuentos frecuentemente o no qué tipo de descuentos ofrecen qué tan estables son los precios a lo largo del año en esa cadena en particular y cómo son los proyectos y todo el material promocional que utilizan en cada uno de los diferentes puntos de vista acá ven discriminadas algunas de las características puntuales que están o de los atributos específicos que están contemplados dentro de cada uno de los aspectos macro que evaluamos y acá ven los resultados particularmente para Chile, Colombia y Perú a la izquierda de ustedes está siempre Chile a la mitad Colombia y a la derecha Perú en cada uno de los grupos de tres barras y lo que vemos es que hay unas oportunidades digamos que en estos mercados particularmente hay una oportunidad interesante en relación con trabajar las variables de justicia y transparencia y volatilidad que están relacionadas con variables como los precios son estables durante el año si la gente realmente percibe que eso es así o no o la gente percibe que los supermercados están variando los precios a lo largo del año de manera digamos que indiscriminada e injusta podríamos decir si los precios son siempre justos o si aún cuando no está seguro del precio de un producto confía en que no lo están estafando finalmente pues lo que uno ve es que si el consumidor o si el comprador está tranquilo en relación con lo que el punto de venta le está ofreciendo va a haber un proceso mucho menos exhaustivo de verificación de precios en el punto de venta pero sin duda esa percepción de imagen de precios que él tiene y la cadena la que visita es una pues es una variable adicional que hay que tener en cuenta y de que va a considerar en su proceso de compra finalmente pues hay una relación de confianza que hay que establecer no solamente desde la perspectiva del punto de venta con el consumidor sino también desde la perspectiva de los productores con los puntos de venta dos últimas diapositivas la primera de las cosas que les quiero dejar finalmente entonces las conclusiones el precio juega un rol fundamental para los shoppers maximizadores y cazadores de precios que como les dije antes son solamente una tercera parte de los shoppers que van a un punto de venta a comprar una categoría y también es fundamental en la decisión del punto de venta o cadena a visitar de acuerdo con la imagen de precio que cada una de ellas tiene finalmente el shopper si está considerando esa variable en el momento en que toma la decisión de visitar un establecimiento en particular y dos conclusiones una que es necesario entender en detalle los tipos de shoppers de cada categoría finalmente lo que nosotros encontramos es que así como en la categoría de panes particularmente en Colombia la mayoría de los consumidores son fieles en la categoría de granos la mayoría de los consumidores son indiferentes o en la categoría de quesos son exploradores tenemos claramente una distribución diferente dependiendo de la categoría que estemos hablando y es muy importante para las marcas y para las estrategias de activación que implementen en los puntos de venta entender qué tipo de compradores los están qué tipo de compradores tienen realmente vale la pena tener impulsadoras en el punto de venta si el 80% de mis consumidores son fieles son las preguntas que habría que responder y finalmente la imagen de precio de la cadena afecta el comportamiento del shopping que es el otro punto que les señalé desde antes y hay que trabajar en construir esa relación desde las dos perspectivas que les había dicho desde la perspectiva del productor con el punto de venta y desde la perspectiva del consumidor con el punto de venta muchas gracias ya apuré gracias 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 gracias